Desafío de Vox Les anticipo algo de la prueba de hoy Va a estar pasada por loto Esta prueba es agresiva La adrenalina se apoderará de todos Lo que se llama es guerra A veces las estrategias no funcionan Me siento muy mal La verdad me paré muy triste No me quiero ir así Hola a todos, les haré un breve resumen del capítulo anterior Y seguiremos con el avance del capítulo 31 del desafío de Vox Beta hablaron de los chalecos de sentenciados Y le preguntaron a Sara si se pondría el chaleco Ella respondió que si lo haría Pero su compañero la aconsejó Y que esa no es la forma de pensar Y más bien que pensara en dar el 500% De lo mejor para ayudar al grupo En vez de pensar en rendirse Sensei estaba animando a su equipo Alpha Para nivelar la energía y cargarse de energías positivas Para iniciar un nuevo ciclo con más fuerza física y mental Y les funcionó Sara está muy mal y triste Y llora porque tiene lesionada una de sus rodillas Y se ha ido empeorando Gama no sabía nada de la alianza entre Alpha y Beta Y Andrea Serna como buena comunicadora Echó al agua a Alpha y a Beta con la alianza Y hasta preguntó para cuál serían los chalecos En caso de que les tocara ponerse No cabe duda que en el desafío no se pueden tener secretos Porque Andrea los cuenta todos En el desafío de sentencia y hambre El primer puesto fue para Alpha Segundo Beta y Gamma Con ese resultado ya tiene asegurado un chaleco Para Mateus y a aguantar hambre Alfa primer puesto Luego la más usurera del desafío de bots 2023 Llega a Beta O sea Gabriela Tafur Con un arroz chino y fuera de usurera egoísta Porque no deja compartir la comida Vendió el arroz chino por más de 6 millones de pesos 6 millones 300 a las 3 Jan Eres el feliz ganador Jan compró la comida Y con la comida llegó el cubo Y él se la envió a la flaca En Gamma Para que coma, se alimente y coja fuerzas Tan considerado el mal cierto Aclaro que Jan tiene pareja Por fuera del desafío La intensidad de llegar al extremo La prueba es agresiva Ahora si seguimos con el avance del capítulo 31 Del desafío de bots 2023 Por lo visto en el avance Va a haber más de un lesionado y herido Y muchas lágrimas Y tal vez alguien abandone la competencia En el capítulo 31 La competencia será en lodo Algo parecido a una lucha libre Con un balón incluido Y los equipos luchando por una pelota Y al parecer No hay árbitro que controle la situación Y en el avance se alcanza a ver Que se dan duro unos contra otros Otro lesionado en la rodilla O tal vez alguien que ya lo está Y se alista para la competencia Protegiendo su rodilla Lo que se viene es guerra Dice Kabun De Gamma También vemos un participante de Alpha Lesionado y llevado por el equipo médico De Caracol Y por dos de ellos Lo que nos hace pensar Que la cosa es muy grave Aleja de Alpha Dice sentirse muy mal Y llorando Tal vez por su compañero Tal vez por ella misma O tal vez porque En la competencia Hirió a alguien más Rapelo Se siente humillado Frustrado Porque no se quiere ir Por una lesión Y su amiga Julie Llora De tristeza Por lo que le pasó Y también se alcanza a ver Una rodilla lesionada Raspada Y con hielo Sobre ella Y hasta aquí El avance del capítulo 31 Del desafío de Bots Va a estar tenaz Ese capítulo